Ahora, estamos en la planta de Zárate, en la conferencia de prensa de Toyota Argentina para los tres equipos que participan en el Dakar. Muy ilusionados, muy ansiosos ya de todo este proceso. Esto es muy lindo porque estamos viendo todos los vehículos de primera línea, el equipo de Villiers de Sudáfrica, Oli Terrenova, Lucio Álvarez, como también los equipos de los japoneses con Aslan Cruiser, que son categorías de dos muy importantes y ganadores de los últimos Dakar entre dos. Esta tarde ya nos movilizamos hacia Mar del Plata, donde está todo preparado, está ya todo el proceso entre la base naval y el casino, donde se va a desarrollar todo lo que es el desfile, el día 31. Nosotros mañana, día 29, tenemos la revisión técnica temprano. Vamos a pasar, si Dios quiere, todo ese proceso y dejar ya los vehículos en parque cerrado para la alargada de la competencia, que es el día primero a las 10 de la mañana, y nos calculamos que será nuestro horario. Así que muy contento, muy ansioso, como decía, y todo preparado con la logística necesaria como para emprender esta carrera con todas las expectativas puestas en llegar a Lima.